No cabe duda que Infinite Forbidden está haciendo una expansión con cartas interesantes a corto y a futuro plazo para el metagame. Si bien es cierto, el motor fielmente es lo más llamativo para aquellos jugadores que buscan hacerse con un deck competitivo, pero no podemos dejar de lado aquellas cartas que individualmente tienen un potencial a tener en cuenta en el juego, como es el caso de Silujato Rabbit, Lindos, que cuenta con la capacidad no puede ser resolvido en combate tanto el como el monstruo del adversario con el cual batalla. Además, una vez por turno, cuando esta carta es invocada por enlace, puedes colocar una trampa continua que se invoque de manera especial como monstruo directamente del deck, lo cual complementa perfectamente con su segundo efecto, ya que cuando no más cartas son invocadas de modo especial desde la zona de mágicas y trampas a la zona de monstruos, puedes seleccionar una carta mágica o trampa que controle el adversario para destruirla. Gracias a la unión de estos últimos dos efectos, logra complementarse por sí misma, a pesar de que estos solo sean una vez por turno, ya que el poder setear una carta para luego usarla en el turno rival y así poder activar su segundo efecto, hace que sea una opción interesante en nuestro extra deck, debido a que este Lindos apenas nos pide dos monstruos de efecto, algo bastante genérico a día de hoy. Además, debemos tener en cuenta que si la combinamos con su carta trampa nos permitirá seleccionar cartas boca arriba del adversario para poder negarlas dependiendo de la cantidad de monstruos de ilusión que controlemos, logrando así sacarle el máximo provecho a esta carta. Aunque claro, también podemos setear otras trampas continuas que se pueden invocar como monstruos, entre ellas aparece como una opción interesante Azurun, la cual nos permitirá negar una invocación especial del adversario. Otra opción interesante, aunque un poco más lenta, es Metal Reflect Slime, con la cual podemos traer a God Slime, y así tener una defensa sólida de cara al turno enemigo. Somos el espíritu terrestre y Cuevico también podrían entrar en tu estrategia, pero si nos ponemos creativos podríamos dejar un campo bastante establecido con el Shadow Winda, y todo gracias a este amiguito. Para esto debemos de traer la trampa continua Shadow Core, y usar la desventaja de nuestro deck para aprovechar la sinergia que tiene con esta trampa. En esta ocasión, el deck elegido es el Quimera, que puede combinarse con el Shilohat Rabbit y la trampa continua que esta nos trae. Gracias a la sinergia de estas cartas, termina actuando como extender más de nuestro combo, logrando así darle más fuerza a la estrategia final, ya que con Shadow Winda en el campo y el resto de cartas que podemos dejar con nuestro combo habitual, terminaríamos dejando un campo bastante establecido. Teniendo en cuenta todas las opciones que nos ofrece este amiguito y lo genérico que es con sus condiciones de invocación, es una opción viable que deberías tener en cuenta en tu extra deck, ya que el único límite para sacarle el máximo provecho a esta carta es la imaginación del duelista. ¿Cómo están chicos? Espero que el video haya sido de tu agrado, y si es así no te olvides de seguirme y dejar tu like, ya que es gratis y de todas maneras me motiva a seguir subiendo este tipo de contenido. Pero, en fin, ahora la pregunta va para ustedes. ¿Qué opinas tú de la carta, o sea, el Shilohat Rabbit? Te estaré leyendo en la caja de comentarios, y sin nada más que decir, me despido, bye bye.